Música Una de las preguntas más frecuentes que nos realizan nuestros usuarios y nuestros seguidores a través de correo electrónico o a través de las redes sociales es la siguiente Angelo, ¿cuál es el secreto para ganar dinero? Creo firmemente que responder esta pregunta es de vital importancia para la prosperidad financiera a largo plazo y con gusto la contesto y la respondo de la misma forma en la que he respondido cada uno de los correos electrónicos y en las redes sociales La única forma que conozco, la más eficiente, la más efectiva, la más contundente es dedicarte únicamente a aquello que realmente amas Tu actividad económica principal debe ser igual a aquello que realmente amas hacer debe ser igual a aquello que haces de corazón Únicamente cuando hacemos algo de corazón Únicamente cuando realizamos aquello que amamos hacer es cuando tenemos la energía suficiente para hacerlo de forma extraordinaria Es la única forma de tener la energía suficiente para caminar esa milla extra Es la única forma de tener la energía suficiente para superar las dificultades y para superar los problemas Únicamente cuando nos dedicamos a algo que realmente amamos nos volvemos superiores seres humanos Únicamente cuando hacemos algo que realmente amamos es cuando desarrollamos nuestro máximo potencial Es cuando utilizamos toda nuestra imaginación y cuando utilizamos toda nuestra creatividad Únicamente cuando nos dedicamos a algo que realmente amamos es cuando pensamos en grande y pensamos de forma empresarial Por lo tanto, la única forma que conozco de ser próspero financieramente El secreto de ganar dinero es que tu actividad económica principal la que realizas ahora mismo sea igual a aquello que amas realmente hacer Y podemos estar hablando de médicos, abogados, arquitectos, contables, economistas, ingenieros o profesores Cualquiera que sea tu actividad económica Únicamente podrás hacerlo de forma extraordinaria y por lo tanto, únicamente podrás ser próspero financieramente realizando esta actividad económica si es igual a aquello que amas hacer Muchas personas se equivocan cuando van a la bolsa y aunque se dedican a algo que realmente aman hacer piensan en la bolsa como un vehículo para reemplazar hacer aquello que aman hacer Cuando yo era corredor de bolsa nunca le decía a mis clientes deja de trabajar y dedícate exclusivamente al trading o exclusivamente a las inversiones La bolsa debe ser entendida como un complemento para hacer que el dinero genere más dinero La bolsa debe ser entendida como un vehículo a través del cual vamos a rentabilizar el flujo de caja o el flujo de efectivo que genera nuestra actividad económica principal La bolsa debe ser utilizada como un vehículo a través del cual vamos a darle rentabilidad a nuestro dinero debe ser entendida como un vehículo para hacer que el dinero trabaje para nosotros y no trabajar nosotros toda la vida por dinero La bolsa es un complemento pero la bolsa nunca debe ser vista como el vehículo para reemplazar nuestra actividad económica principal y mucho menos si es algo que amas hacer Ahora, a pesar de que nosotros nos podríamos estar dedicando a una actividad que realmente amamos y como mencioné anteriormente podríamos ser abogados, médicos, economistas, ingenieros o cualquier tipo de profesión o cualquier otro tipo de actividad económica si ejercemos esa actividad económica a través de un vehículo económico que denominamos empleo si lo realizamos a través de un empleo todas las ganancias por productividad si hacemos algo que realmente amamos hacer vamos a ser muy productivos vamos a ser muy buenos en lo que hacemos vamos a hacerlo de forma extraordinaria pero las ganancias de esa productividad en términos de dinero se las quedará el dueño de la empresa por lo tanto, el empleo no es un vehículo idóneo para hacer aquello que amas hacer debes encontrar la forma de dedicarte a aquello que amas hacer pero por cuenta propia a través de un negocio propio debes ponerlo directamente al servicio del mercado debes ponerte directamente al servicio de los demás y como lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Experium no necesitas capital lo que necesitas es ideas y poner a marchar esas ideas a través de internet a través de un canal online en YouTube y utilizando todas las herramientas que ponen a nuestra disposición las redes sociales únicamente podríamos ser prósperos financieramente primero dedicándonos a algo que realmente amamos hacer y segundo haciéndolo únicamente para nosotros mismos a través de un proyecto propio o a través de un negocio propio en todo caso nunca a través de un empleo porque el dinero generado por esta actividad se lo quedará el dueño de la empresa tampoco debemos utilizar la bolsa para reemplazar esta actividad esta bolsa simplemente la utilizaremos para crecer nuestro capital para esclavizar el dinero y dejar de esclavizarnos nosotros del dinero para aprender cómo hacer que el dinero genere más dinero para aprender cómo ganar dinero cómo crecer el tipo de interés que obtenemos por nuestro dinero y lógicamente esto únicamente lo lograremos con educación financiera ahora si nosotros no hemos encontrado o no estamos realizando una actividad que amamos hacer sino que por el contrario la actividad económica principal que realizamos es una que realmente odiamos y detestamos en este caso deberemos ponernos metas financieras concretas en este caso debemos aprender cómo funciona la economía cómo funcionan los mercados debemos hacer que la bolsa vaya creciendo nuestra llanta de repuesto estamos en un empleo que odiamos o estamos desempeñando una actividad económica que detestamos en ese sentido debemos tener un balón de oxígeno que en algún momento deberá ser lo suficientemente grande como para volvernos independientes financieramente y poder renunciar a hacer algo que no queremos hacer pero aquí la reflexión principal es nunca debes buscar la bolsa para reemplazar tu actividad económica principal la bolsa el trading las inversiones debe ser un complemento que con educación financiera lo podrás utilizar para crecer tu patrimonio para aumentar el rendimiento de las inversiones para aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar toda la vida por dinero la bolsa los mercados financieros el trading y las inversiones lo debes entender como un complemento para crecer tu capital al mismo tiempo que realizas una actividad que realmente amas hacer yo nunca me imaginaría a Michael Jordan en sus mejores momentos como basquetbolista decidiendo dejar el deporte que amaba hacer para dedicarse a las inversiones o al trading el flujo de efectivo es generado por nuestra actividad económica principal y este flujo de efectivo solamente podrá aumentar si realizamos algo que amamos porque en ese caso seremos muy productivos ese flujo de efectivo lo podremos dedicar a los mercados financieros operaciones de trading y operaciones de inversión solamente nos podríamos convertir en excelentes inversionistas y en excelentes traders si no tenemos presiones financieras si no realizamos las operaciones para pagar el alquiler si no realizamos o ejecutamos operaciones de trading o de inversión para hacer la compra o para pagar deudas cuando nosotros actuamos bajo presión somos presa de las emociones y por lo tanto nos convertimos en pésimos traders y en pésimos inversionistas debemos mantener nuestra actividad económica principal mucho más si es aquello que amamos hacer mucho más si lo hacemos para nosotros porque eso será lo que nos genere la tranquilidad en forma de flujo de caja para ir a los mercados con moderación para ir a los mercados de forma racional nos dará el tiempo suficiente para educarnos financieramente y al final podría pasar que la bolsa el ingreso que genera la bolsa excede al dinero que genera tu actividad principal pero ni siquiera de esa forma yo sugeriría dejar esta actividad porque la bolsa podría seguir creciendo y tú continuar hasta el día de tu muerte ejerciendo algo que amas hacer muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerda seguirnos a través de nuestra página de facebook experium.es o a través de nuestra cuenta de twitter arroba experiummarkets me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima y a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!